La parte 2 Vamos a fijar los parámetros Para lo que es el PrepareStament ¿Vas a subir esos videos en el YouTube? Si joven Vamos a fijar el PrepareStament Aquí vamos a decir Si el parámetro Es una instancia Si el parámetro Es una instancia Digamos de ¿Qué? De un ínteger por ejemplo Entonces Prácticamente Haríamos Una posición Vamos hablando aquí ¿Vas a dibujar ¿Vas a dibujar la t피adhee? Así que Trabajo Vroveу Una posición Lo Lo es el parámetro y una instancia del string entonces sería si el parámetro es una instancia de java.util.date y fijamos el parámetro de esta manera vamos a decir aquí new java.sql.date vamos a agarrar la fecha getTime bueno entero, tal vez long por si acaso creo que no tenemos ningún long en este ejemplo es una instancia de long y el parámetro y de ahí y más más para incrementar el contador tenemos ahí los parámetros y después ya lo ejecutamos aquí le decimos el resultado va a ser igual a execute update aquí ejecutamos el update si se ejecuta correctamente nos va a devolver o sea que es un registro que se ha ingresado entonces en ese caso le decimos que vamos a inicializar el result set como el resultado como el resultado el get generated keys vean aquí generadas y entonces acá decimos mientras mientras el result set tenga registros entonces creamos acá el id le decimos result set punto getint le decimos la posición 1 y y lo fijamos aquí debería de retornar ya lo hemos hecho varias veces y debería de retornar entonces aquí decimos alumno punto set id el id que nos está generando va de ahí cerramos el result set punto close cerramos el prepare statement en el caso de que no devuelva un resultado podemos mandar una excepción vamos a decir un throw new mantenimiento alumno excepción y aquí verdad no se ingresó ningún registro no se ingresó ningún registro debido a un problema de persistencia y ahí podríamos determinar luego qué es lo que podría hacer fracasar esto va en el caso del else aquí en el cache vamos a grabar un bloque finally este bloque finally aquí vamos a dedicar a cerrar la conexión a definir un try cache aquí sería la ciber la conexión diferente de null entonces aquí la cierro le digo un punto close en caso contrario no haría nada y acá en caso de error error cerrar la conexión hacia la base de datos guardamos formateamos y ahí tenemos ya nuestro método de negocio para el insert para poder probar este método de negocio bien podríamos convertir esto en un web service y probarlo primeramente pero antes vamos a vamos a antes de probarlo vamos a probar quizás de un solo desde el formulario web entonces tal vez podemos crear otro nuevo método de negocio acá para poder probar esto como un web service le decimos insertar código add business method entonces el business method se va a llamar guardar alumnos este test vean la mano de mano para pruebas el return type va a ser también un alumno DTO va a tomar como parámetro de entrada pero sería el carnet los nombres los apellidos este el correo este es opcional vean ahí el fecha de nacimiento como string en la interfaz local le damos ok este lo que va a hacer es simple y sencillamente crear una instancia sería como se llama crear una instancia de alumnos DTO para la salida y voy a invocar el método que ya tenemos entonces aquí sería alumno primero iniciado null y lo vamos a retornar acá y aquí podríamos modificar este para que arroje un tipo de sección de tipo mantenimiento de sección vean que lo arroje por acá y modificamos la firma de la interfaz local también y de esta manera ya tenemos nuestra interfaz lista vale guardamos acá para que compile y ahí está entonces acá decimos lo siguiente a try cache entonces preguntamos comparamos las mismas cosas para verificar de que toda la información venga correctamente podemos utilizar estas que ya teníamos previamente para poder crear el objeto y poder mandar a llamarlo esas comparaciones para validar todos los campos que son obligatorios y los no obligatorios lo puedo poner por acá entonces aquí podemos decir vea si cumple con lo primero si cumple con que el carnet cumple con lo de los nombres cumple con lo de los apellidos entonces ahí eso es lo mínimo que podríamos esperar vean para poder hacer el insert entonces ahí ya voy creando el objeto entonces aquí le digo alumno va a ser igual a new alumno de TO y acá como se me comienza a fijar los valores de entrada alumno punto set carnet el carnet alumno punto set nombres este es para prueba nada más este método aunque se puede utilizar también este método se puede utilizar para pruebas antes de llegar a la capa de web hacer esas pruebas aquí verificamos las últimas columnas para ver que sucede entonces decimos si vea si digamos que el correo el correo bull se cumple con la condición entonces le digo alumno punto set correo y fijo el correo de ahí faltaría la parte de convertir vamos a poner un string para la fecha nos van a dar un string para la fecha y lo vamos a convertir entonces ocupemos un objeto llamado simple date format para manejar esa parte ese sería un simple date format que se nos va a servir a nosotros para poder manejar la conversión del string a una fecha entonces va a ser en el formato día mes año 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 así lo vamos a manejar y de esa manera lo pensamos convertir entonces aquí decimos lo siguiente si decimos si si la fecha si la fecha como se llama es diferente en uno entonces le vamos a intentar transformar vamos a primero conseguir una fecha 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 nac pero en formato de objeto entonces le vamos a decir aquí este sería cdf punto parse que parse lo que sería la fecha de nacimiento que no está dando en formato string de esa manera de ahí bueno realizamos ya la transacción le decimos alumno va a ser igual a guardar alumno con el objeto ese que acabamos de generar o podría ser otra la salida también ahorita tengo ese mismo objeto y que me lo retorne en caso quede alguna excepción acá aquí le digo error al guardar el alumno en el método ya le digo el método en el que está que sería este método guardar alumnos test de esa manera ya tengo el método para probar y ahí ya podría yo tener un resultado entonces vamos a convertir esto en web services un web service temporalmente error para poder hacer las pruebas solo el único método que voy a hacer web service va a ser este el último web method aunque realmente este se va a transformar en web method y es el que vamos a utilizar nosotros para probar entonces hoy ya podríamos nosotros darle un run a esta parte para probar al menos eso inserte algo con las variables que podemos probarlo con todos los datos con el correo solo con la fecha y así para ver que sucede ahí está cargando este sería el video de mantenimiento tabla alumnos ya con puro java e y jb y jcf ahorita está cargando veamos veamos que sucede como que ya cargó la parte de web service ya esperemos veamos veamos que dice bueno bueno el cargador bueno probémoslo por acá no sé por qué no levantó le vi un solo pero aquí en la parte de servers glavish y aquí en la parte de web service refrescamos y ahí debería aparecer la válvara el servicio web que tenemos ahorita le damos probar ahorita está cargando start entonces aquí guardar alumnos test vea que es el que vamos a utilizar y este el otro que agarra un objeto alumno vea entonces aquí sería primero el carnet veamos cualquier cosa imaginaria son 10 caracteres deberían ser en el carnet algo así le pusimos ahí serían 6 8 10 ahí los nombres pedro pica piedra y ahí sería la bueno ahorita podemos probar solo con eso debería funcionar solo con esos primeros tres vea le damos guardar le damos una sección vean veamos que dice revisemos creo que es una cosa de seguridad debería haber dado pero java land null pointer section dice system couch section veamos que problema tiene nos dio un problema en esta línea dice correo buldis carnet nombre y apellido son obligatorios en el correo hubo un problema dice y la longitud del correo debe ser mayor que cero es prongamos le da todo solo para ver si vuelve a dar el mismo error y aquí digamos que sería tiene que una fecha digamos que sea el 2 y el 0 1 de 1938 digamos da todavía un error vean vamos a ver cual sería el problema creo que al final hay algo que está mal por acá y nos arroja aquí correo buldis que este es correo es que el correo que el alumno ah ya entiendo aquí he puesto mal a las validaciones yo va aquí copié yo esto pero realmente debería ser acá correo esto está nulo pues vean aquí solo sería correo porque son me están dando los datos planos y yo lo en el otro caso si era así es la validación pero acá me están dando los los valores exactos me lo están ingresando como parámetros aquí sería la fecha de nacimiento y ahí el carnet de ahí serían los nombres bueno quitamos los los apellidos ahí está entonces ya ahorita debería de funcionar debería de funcionar vamos a hacerle otro deployment creo que ya tiene deploy unsave borremos la terminal hagamos hagamos deployment vamos a clean bill y deploy quiero que lo construya de vuelta va ya está entonces hoy venimos acá y volvemos a rellamar esta parte del tester le decimos gente ya está ahí probemos pedro pica piedra hasta ahí debería de funcionar solo con esos tres valores los otros dos son opcionales ahí está entonces el id generado es el 9 entonces pedro pica piedra y el id generado es el 9 si nosotros verificamos y aquí está él nos dijo que query ejecutó ejecutó el más básico el nombre es apellido más básico funcionó entonces revisamos nosotros acá en el sql y buscamos donde el id sea igual a 9 y ahí está pedro pica piedra y sin correo y sin fecha de nacimiento probemos con otro valor el otro caso que si lleve el correo por ejemplo que si lleve el correo digamos que este sería pablo pablo mármol y este va a llevar este pmarmol arroba gmail punto com y le va a llevar la fecha de nacimiento digamos el 12 de enero de 1978 en formato de texto le decimos acá plum ahí dio un problema no logró quizás transformar no dio un problema hay que revisar que podía ser el problema revisamos el log de Glafish y para darnos cuenta que sucedió vaya el problema aquí es de que pues no ha dado ningún error lo curioso veamos veamos que sucedió se había generado el 10 no no generó el 10 entonces no lo logré insertar pero no sabemos realmente cuál es el problema veamos tiene un problema y para la última parte como que no la está haciendo bien ver entonces verifiquemos el FACADE como que no generó aquí vamos a agarrar el error que nos está dando para poder saber el error que ya lo estamos encadenando y le decimos GET MESSAGE para saber qué es lo que está sucediendo está deployando nuevamente y volvamos a hacer la misma prueba lo llamamos y aquí está y probemos va y nos dice que tiene null vamos a ver qué es lo que sucedió hasta la parte donde se genera el insert creo que los nombres no lo está haciendo bien porque no nos revienta en ningún lado o sea vamos a ver acá en el deploy tampoco no entonces si se dan cuenta nos está generando el insert estándar entonces algo está mal en la parte de cuando generamos los nombres de las columnas veamos si el correo dice si la longitud es igual cero entonces al nombre le adicionamos coma correo y a marcas le adicionamos como se llama el signo de inmigración quiero ver como que si no estuviera entrando acá fecha si no tienen nada originalmente ese correo está instanciado ahí voy a meter los nombres los nombres como que el inser no lo está generando correctamente vamos a resolver vamos a parar hasta acá un rato